en los túneles. Lucho Calde, vamos a hacer un quiebre en la información, esto es en sector Lobosa, ahí está Lucho Calde, Lucho cuéntanos. Sí muchachos, lo es Chévers, es donde en este momento ya se ha instalado una barricada por parte de personas que están con banderas de Nomastag y se ha instalado acá ya esta barricada donde instalaron neumáticos, está solamente una pista habilitada. Todo esto ocurre en la pista que va en dirección de Poniente a Oriente y lo que está pasando ahora es que está cortada la caletera pero la vía, la autopista, está solamente con una pista habilitada luego de esta barricada que se ha instalado acá en el sector de Lucho Calde, como les decía, entre Lobosa y Lucho Calde o pasadito la salida de Lucho Calde aproximadamente. Aquí es donde la gente que está con banderas de Nomastag ha instalado esta barricada que se mantiene interrumpiendo y dejando solamente una vía para el libre tránsito dentro de la autopista pero se ha instalado hace aproximadamente unos 10 minutos esta barricada acá. Sí, algunos de ellos encapuchados, otros con las banderas de Nomastag instalaron acá esta barricada, Montse. Sí, yo creo que acá hay que señalar que Andrés, quien es el dirigente de Nomastag, ha dicho que esta es una movilización pacífica y yo creo que muchas veces puede tratar de sectores descolgados, podríamos decir que no pertenecen quizá al movimiento oficialmente porque hasta el momento lo que hemos visto, bueno, que aquí hay un dirigente que siempre es el vocero que se ha tratado de bloquear las vías con camiones pero barricadas por lo que yo entiendo no es parte de la movilización de los dirigentes ni del llamado de los dirigentes a quienes participan de esta movilización del día de hoy. Entonces aquí hay que ver si efectivamente se trata de un grupo descolgado que utiliza la bandera de Nomastag o Nomastag ha decidido en algunos sectores bloquear mediante barricadas el tránsito de los automóviles y de los camiones. El problema, Lucho, es que ya bloquearon la caletera, ¿no? La caletera está bloqueada y la carretera queda con una sola pista de circulación hasta ahora. No sé si irán a mover después más neumáticos para bloquear por completo la autopista o la vía que va en dirección de Poniente a Oriente, pero por lo menos la caletera está bloqueada. Claro, es que ahí tienen que salir de allá justamente, ahí estamos viendo. Acá en más de una ocasión hemos visto bloquear también con barricadas por el tema de viviendas, ¿no? Es el mismo sector, es la misma salida. Sí, es la misma salida, ¿no? ¿En qué comuna estamos ahí? En otra oportunidad también en Avenida Grecia alguna vez. Esto es Quilicura, muchachos. Claro, pero aquí en Quilicura una vez pasó una moto, ¿te acuerdas? Al medio de todas estas barricadas, es el mismo sector, el mismo sector. Entonces es un sector bien estratégico porque si te llegan a bloquear ahí la carretera quedas con un taco de proporciones. Bueno, ya se está complicando bastante el tránsito vehicular por la pista que va de Poniente a Oriente. Ustedes lo alcanzan a ver que ya hay mucho vehículo por la autopista, por donde estamos nosotros en la caletera. Nada, esto es Avenida en Calle Central con Vespucio. Calle Central con Vespucio, la altura de la salida de los Echevers. Es ahí donde está la situación más complicada para la gente que va a venir desde Poniente a Oriente, que vienen desde Lampa o quienes vienen desde Budahuel, quienes vienen desde el aeropuerto. Vespucio está muy complicado para que traten de tomar otra ruta, idealmente si van a tomar otra autopista que sea costanera porque esa es la que va paralela en esta misma dirección, pero ya se está causando el cuello botella porque cada vez queda menos espacio para poder circular por Américo Vespucio. Parece ser que se van a concentrar entonces las manifestaciones por Vespucio, porque veíamos ahí en el móvil de la Pauli como de la autopista central estaban tomando la salida a Vespucio y tú efectivamente estás en este sector de la capital, una vía súper transitada, especialmente en horario de la mañana. En horario de la mañana la autopista Vespucio tiene especialmente alta circulación y ahí vemos entonces también para quienes nos están escuchando, viendo, que esa va a ser una arteria, la antigua llamada circunvalación Américo Vespucio, que cumple la misma función, está complejo el tránsito. No sé si, Lucho, tú puedes ver, para la eventual llegada de la policía, está bloqueada la... Perdón, pero esto está súper coordinado porque cómo van a salir los neumáticos de la tierra ahí. No, claro. Claro, mira cómo salen los neumáticos, mira cómo lo están. Es buena la imagen de Lucho. Lucho, están saliendo los neumáticos, no creo que estén plantados ahí en la orilla. Hay una plantación de neumáticos, ¿no? Me imagino que hay un transporte que los llevó esos neumáticos ahí y los están tirando ahora acá. Sería bueno si nos podemos enganchar de nuevo con Carola Garrido. Si está con Andrés, si esto está contemplado, si esto está fuera de programa, si estos son descolgados, si esto forma parte del movimiento No Más Tag, sería bueno tener esa precisión, Lucho. Sí, mira, nosotros donde estamos acá instalados, claro, llegamos y estaba el tema de los neumáticos acá y comenzaron a prenderlos. Ni hablar de la contaminación, ¿no? Evidentemente, lo que decías tú, lo que decías tú, los neumáticos, no es que... Ya, ahora está, ahora sí, ya está interrumpido el tránsito. Mira, agua industrial ahí, pueden apagarla. Ya está interrumpido el tránsito acá. Hay un camión de agua industrial, podría apagarla. Ya se interrumpió el tránsito acá en Vespucio, ya no avanza ningún vehículo. El primero que queda es este camión y ya no avanza ningún otro vehículo más. Entonces, llega hasta acá por lo menos y acá ya parte el taco y ya parte todo el atochamiento vehicular ya ahora en la autopista. No, ahora ya, ahora va a llegar Carabineros. Es que eso le preguntaba a Lucho. Vamos a ver esta coreografía que hay que llega Carabineros, con el megáfono, que salgan todos, llega un guanaco y un lanza agua, perdón. Y empieza, lo hemos visto en repetidas ocasiones y aquí mismo, en este mismo lugar, vamos a ver... ¿Tiene posibilidad, tiene alguna pista por dónde llegar Carabineros, Lucho, por lo que tú ves? Se mete también por atrás, ¿eh? Mira, llegar hasta acá, claro, tendrían que hacerlo en sentido contrario por Vespucio o si no hacerlo por la otra vía. Caballero, caballero, cuéntanos. ¿Por qué la manifestación acá? Ahí estamos, mire, Nomastag, Nomastag. Pero, ¿usted es parte? Él es... Ya, el caballero nos dice que es de Nomastag. Tiene un camión... Eso nos dice el caballero. Habría que conocer un poco el perfil de quienes están ahí haciendo la barricada porque... No, le preguntamos, dijo Nomastag y se fue. Pero... Pero... ¿Te dejó la bandera, Lucho, no? Ah, es el que... Ahí quedó la bandera. Vamos a preguntarle... Vamos a preguntarle... Ahí preguntó el amigo. ¿Pertenece a algún gremio? Si nos puede contar el macho por la protesta ahora que hicieron. Estamos apoyando a Nomastag. ¿Ya? Sí. ¿Usted es de Nomastag? ¿Lo está apoyando? Estamos apoyándolo. Dice que está apoyándolo. Dice que está apoyando a Nomastag. Ya le sacaron los neumáticos. Le sacaron los neumáticos. No, dicen que están apoyando. Dicen que están apoyando a Nomastag. No, si ya no quieren hablar más, les preguntamos ya, se fueron, no tenían muchas ganas más de hablar. Claro, si esa es la diferencia con lo que uno ha visto de los choferes de camiones, de los dirigentes que siempre quieren hablar. Porque quieren expresar especialmente sus demandas, que es bien distinto a lo que se está haciendo ahora. Yo estoy apostando porque son descolgados, quizás me equivoco, pero yo creo que por las características en general de las movilizaciones de Nomastag, se podría tratar de descolgados. Estoy lanzando mi tesis sobre la mesa. Claro, puede ser porque de verdad que no es a lo que se refería Andrés, pero Andrés además dijo cuál iba a ser la ruta hoy día de manejo de ellos, que era ir por una pista, ir disminuyendo, dejar pistas, nunca habló de barricadas, de parar el tránsito, por lo tanto uno entiende que a lo mejor no están coordinados con ellos. Pero bueno, aquí estamos viendo el resultado de esta quema de neumáticos, estas barricadas que paran completamente la circulación aquí en Lobosa. Y es muy fuerte porque también generan una imagen de descontrol, sin duda que la barricada es distinta a una paralización. Los camiones, más allá de que generan una, la verdad que es un gran problema para todos los transeúntes, perdón, transeúntes no, perdón, para todos quienes van en vehículos, en camiones, genera un problema. Sin duda que la imagen de una barricada cruzando entera una autopista es algo muy distinto. La bloquean por completo, es una imagen de más violencia, más radicalismo también en este movimiento, que lo interesante yo creo más allá de lo que vayan a lograr o no, porque el petitorio es un petitorio que uno ve va a ser difícil de responder en su totalidad, porque están pidiendo un 80% en la baja de la tarifa y un 80% también en la baja por multas no pagas. Uno se imagina que aquí el gobierno va a presentar un contraproyecto quizás un poco más realista, que pueda pasar también por los distintos filtros. Acá lo que nos hablaba, Andrés, que esto se tiene que transformar en un proyecto de ley, que efectivamente para lograr cambiar el tema de las tarifas, etc., no es un acuerdo bilateral entre un gobierno y las concesionarias de modificar de buena voluntad los contratos, sino que tendría que pasar por una ley y es por eso el que él dice que tendría que tener la firma del presidente y luego ser convertido en proyecto de ley por la Secpress. Lucho, estamos en presencia de algo bien pictoresco, único y casi tragicómico, que es que está ahí los neumáticos, está todo paralizado, pero no hay protesta. No hay gente. Sí, bueno, no sé. Es que es algo que no se vea. O sea, la protesta fue hacer el corte. No, pero... Ese fue la protesta. Pero siempre que se paraliza algo están ahí, no más está, no sé, pero acá esto es bien, esto es bien inusual. ¿Cómo se llama el tag cuando uno pasa? Free flow. Free flow, este es una... Es no free. Claro, esto es rarísimo porque... Fire flow. No hay nadie, o sea, en el fondo yo no sé si usted... Hay alguien con una bandera ahora, hay alguien como para preguntarle algo. Bueno, dejaron la bandera, se fueron, instalaron los neumáticos, los prendieron. Te lo juro que... Pusieron la bandera y se fueron. Claro, hicieron como una chaqueta muerta, ¿ah? Una chaqueta muerta famosa en Chile, ¿sí? El método de la chaqueta muerta aquí... Perdón, me hace que reparen esto, pero... Me gusta la palabra reparar, que es de mi abuelo. Perdón, es que reparen esto, pero hace mucho tiempo, no me acuerdo... Dejaron ahí y se fueron. Era como... Es que es súper raro porque... Por lo menos cuando hemos asistido a las prendidas, están al lado de las señoras, están todos aplaudiendo. Alguien está buscando el micrófono para poder expresar algunas demandas y alguien se responsabiliza. Pasa algo, pero aquí como que llegaron, tiraron los neumáticos y se fueron a dormir. Pero eso es más grave todavía. Por eso te digo, es muy inusual. Lo que quieren es sembrar, voy a decirlo quizá, sembrar una imagen súper fuerte de violencia, paralizar la ciudad y no dar la cara. Y ni siquiera tener una demanda explícita. Porque claro, tenían un par de banderas, no más tag, ahora desaparecen. Pero finalmente lo que quieren aquí es sembrar una imagen de paralización, de caos, de incendiar literalmente. La sensación de el amanecer de estos, de los santiaguinos al menos, ¿no es cierto? Cuando no hay, tal como dices tú, Julio, cuando no hay ni persona, ni movimiento, ni bandera de por medio. El objetivo es solamente sembrar paralización, miedo y cierto caos de la ciudad. Hay falta de manejo, no hay nadie aquí que esté detrás de esta barricada. Pero el objetivo que es paralizar, lamentablemente lo logran. Esto es muy inusual. Yo creo que esto cae en el náquil con lo más taga. Sí, pero... Porque de verdad que, Lucho, pero no hay nadie, ¿no? ¿Tú contó? No, pues se fueron. Se fueron. Se fueron. Les preguntamos a ellos, cuando instalaron la bandera, les preguntamos si eran de nomastag. Uno dice que sí, otro dice que no, que es apoyo. Entonces, instalaron ahí la barricada y se fueron. Cuando se fueron, tú pudiste ver porque se veía, bueno, sacaban ruedas, sacaban neumáticos. Tiraron hasta la bandera. Claro, sacaban neumáticos rápidamente desde el sector de la caletera. Entonces, uno no sabe si era gente de ahí que sale de las viviendas cercanas o llegaron en automóvil, por ejemplo. Pero esto yo no recuerdo. O sea, no creo que haya llegado a pata. Porque no veía algo así. Por último, se van cuando llegan los carabineros, pero estos se fueron antes, digamos. Esto es como que... Pero lograron un subjetivo. Es que es rarísimo. O sea, si la idea era cortar el tránsito, lo lograron. Claro, pero no hay demanda, no hay protesta, no hay nada. Es como... Dejaron la embarrada y se fueron. No dejaron ni una bandera, no dejaron nada, por el último vas a ver. Tenga rato, ya. Perdón. No dejaron nada. ¿Qué una bandera ya? ¿Qué una bandera? La bandera. Ahí la dejaron, ahí la dejaron. La bandera solitaria. Lo estaba pelando, lo estaba pelando. Ahí la dejaron puesta. Ahí está. Oye, que... Claro, dejaron un código... No podía decir que son medios cobardes. Y son modernos, dejaron un código QR en la bandera. El que quiere información escanea. Y ahí se informa... No, esta paralización es muy rara. Mira, ahí está llegando un motorista. Es que él va a tratar de despejarlo, ¿no? O va a tratar de ver si puede pasar. O va a tratar de despejar como buen ciudadano, ¿no? Es que él no se puede arriesgar. Sí, corrió ahí un neumático. Sí. Va a ver si él alcanza a pasar por lo menos con la moto, yo creo. Pero es súper peligroso empezar a correr los neumáticos encendidos. Eso. Todos sabemos la temperatura que agarra el neumático. Además, los automovilistas esperan, ¿qué? Porque tiene que ser bien impresionante para ellos estar frente a algo que no hay nadie. Pero bueno, generalmente ahí empieza a consumirse el neumático y ahí empieza a amainar el fuego. Hay que esperar, en ese sentido, para poder pasar hay que esperar que se apague el fuego solo, después de que los neumáticos están consumidos. ¿Y cuánto será? Búscate en Google cuánto se demora en consumir un neumático tipo promedio. Y hay unos que no están ni quemados, ¿eh? No, claro. Los de atrás no están. Hay atrás que no... Quizás no lo... Estaban esperando que se cagarren. Se fueron antes por Lucho. Luchito, ¿no se ve carabineros o alguien del sector? Porque los carabineros a veces andan con uno... No, todavía... Mira, yo creo que si carabineros pudiera llegar, tendría que llegar en el sentido contrario. Claro. Tendría que llegar en el sentido contrario desde allá. ¿Dónde está? Así lo han dicho en otras ocasiones. Por Vespucio. Claro, porque si vinieran por el destino habitual que tiene, por el sentido que tiene finalmente Vespucio, claro, ahí se van a encontrar con todo el taco. Claro, habitualmente... El tema es que tendrían que venir por el otro lado y además la carretera está cortada. Claro, habitualmente llegan contra el tránsito ahí, ¿eh? Llegan contra el tránsito y a veces también logran... Claro, sería lo más rápido para poder avanzar. Logran entrar por esa caletera. Hemos visto aquí en esta misma esquina y ellos andan como con unos fierros, con unos... Una herramienta bien especial como de metal que corren estos... Estos nomás digo, los van corriendo, los van dejando en la orilla, digamos. Pero bueno... Aquí la situación está... Además de una contaminación, Lucho, no sé cómo estás tú, pero tenés que estar... Pero ahumado entero. Lucho ahumado. No, me corrí hacia el lado que va... Estoy a favor del viento. Ya, perfecto, perfecto. No es contra el viento. Se avivó, se avivó porque al principio estaba al otro lado. Claro, si estuviera... Sí, pero es que para darnos la vuelta, desde donde veníamos, teníamos que darnos la vuelta para poder mostrarle la imagen. Ahora, claro, nos pusimos a favor del viento porque así no nos llega el humo y además queda más nítida la imagen también porque si no, si tenemos la imagen del humo no se ve nada. No, nada. Pero no era mala, ¿ah? La imagen del humo le digo al tiro. Ahí a mí no me da nada, Richard. Claro. Se veía la... No me da para la calle porque me deprime tanto esta cuestión. Pero, Mose, relájate. No sacan nada con deprimir. No, yo trato de amenizar esto porque si la da 8, si nos deprimimos todos. Y si todos nos deprimimos, imagínate. Tú eres el conductor optimista y yo soy la conductora depresiva. Pero está bueno el papel que hacemos. Las motos ya pasaron. Está bueno. Pasaron dos motos recién. Dentro de todo, yo creo, quiero constatar que es un hecho inusual. Esta que quedó cortada la carretera y todos se fueron. Si llega, porque los más fáciles de llegar son para los carabineros motorizados. Yo no sé si tienen algún implemento que puedan llevar en la moto un mini extintor o algo para empezar a apagar el fuego y a despejar las vías, Lucho. En su equipo habitual, tengo entendido que no lo tienen. Tendrían que traerlo en ese caso. Claro, porque uno dice ya, esto se repite tanto y es difícil acceder a esta porque lo que hacen es bloquear la carretera, impedir que pueda existir entonces el tránsito, ¿no es cierto? Y ahí está la necesidad de que carabineros puedan inventar un sistema para llegar a esto. Se acerca un conductor. Mira, vamos para allá, Carlos. Lo más extraño de todo, Lucho. Acerquémonos allá donde llega un conductor. Dígame. Es que al parar el tránsito todo, hasta los Nomastach quedan parados. Hasta los Nomastach. Todos, pues. Claro, los Nomastach tampoco pueden circular. No pueden hacer efectiva incluso su protesta. Bueno. Sí. Es rarísimo. Acá un grupo de personas... Un poquito más cerca hacia la vía, preguntarle a alguno de los conductores. ¿Qué piensan de todo esto? Mira, vamos a preguntarle a ella que está acá. Hola, ¿cómo estás? De repente el camión... Buen día. ¿Para dónde vas tú ahora? Mira, yo estoy trabajando. Ya. Yo trabajo, necesito que despejen esto, quiero salir de acá. O sea, mira, yo entiendo la movilización, entiendo que la gente necesite eliminar el tema del TAC. El tema del TAC es un cobro abusivo que no se entiende por nada, pero esto es demasiado. O sea, deja una pista habilitada. Regularlo, por lo menos. Regula. Quizás no sea eliminar, pero por lo menos regularlo. Pero mira, yo considero que estos puerticos deberían tener un precio justo para todos. O sea, para los camiones, para las motos, para todo. Porque de verdad, mira, yo transito a diario por la autopista. A mí las cuentas del TAC me salen 800 lucas mensuales. ¡Oh! O sea, son dos sueldos mínimos de alguien. Y ellos que hagan esto, a mí no me permite seguir trabajando. Entonces, lamentablemente... ¿Qué trabajas tú? No, además. Yo transporto pasajeros. De esto, ahí va mi pasajero. Ok. Va con pasajeros. Muchas gracias. Es que ¿sabes lo que da rabia? Ahí nos iban contando un poco la situación y llegó Carabineros Monse. Claro, lo que da rabia es esto de que no haya gente. Porque finalmente esto es impunidad. Sí. Porque lo que hacen es paralizar la ciudad, generar sensación de caos e irse. Ahí está la herramienta que te digo, mira. Ahí salió. Y entonces, pero no tienen a quién detener. Mira, aquí llega Carabineros con distintos fierros, con palas y cosas para poder sacar las cosas. Claro, es como un rastrillo, pero no rastrillo. Claro, lo primero que apuntan es a poder despejar. Eso va a ser lo primero. Si hemos visto esta escena en un par de ocasiones. Con esta se despeja. Carabineros trata de... De arrastrar precisamente a esta... Mira, y uno de los carabineros, lo primero que les dice es la ruta primero. Eso es lo primero. La ruta primero. Lógico, ahí está dando la orden para poder despejar acá. Son bien efectivos, ¿ah? Son bien efectivos. Hemos visto en otra... Sacan los neumáticos primero, los que nos están quemando, para que no aumente la barrica. Y después ya empiezan como con ese rastrillo a sacarlos todos. Tiene un lado un rastrillo, el otro lado como un diablito, como un gancho. Como el gancho típico de... Hay uno que es como una pala da vuelta. Una pala metálica da vuelta, ese... Igual me llama la atención que no tengan extintores. Pero no extintores, Monse. No tienen extintores, entonces me llama la atención. No sé si con un extintor podría apagar esta cuestión. Ahí tengo mis dudas. Ni sí ni no. No soy especialista. Soy bien especialista, pero es que los polvos de extintores no sirven para todos. Acá, esta cuestión, no sé si... No, claro, pero uno pediría que carabineros, estamos hablando, hay una crisis de implementación de carabineros, todos sabemos de todo el material con que cuentan, que carabineros, las barricadas, ya son pan de cada día. Entonces que pudiesen tener algún tipo de implemento más efectivo que la palita para poder apagar rápidamente una barricada. Pero esa... Es histórica esa palita, esa especie de rastrillo que es bien... Mira, si esto tienen... No sé si están... Ahí consiguieron un extintor. No sé si es tan rápido. Llegaron un extintor. ¿No estarán escuchando? No, si es raro. No, sí. A ver, tienen que... Ahí, claro. Sí, mira, apagó algo parece. No sé, mira. O no mucho parece. Juntan un poco la barricada. Mira, aquí la gente también llega con extintores. Mira, qué buena onda. No, ahí ya están llegando con... Aquí con los extintores. Algo apagó el extintor. Algo se soluciona para poderlo tirar con más... Pero mira, ahí se ve que es bien precaria todos los implementos de carabineros. Es que aceptan el extintor de los autos. No tienen extintor. Podrían tener un extintor más poderoso. Algún tipo, yo no sé exactamente de las técnicas de apagado de un fuego de este tipo, ¿no? Pero algo sirve el extintor y parece ser que carabinero no tiene extintores. Complejo. Ahí entonces lo... Veíamos que fue entonces un chofer, un particular, quien le facilitó el extintor a... De los extintores al menos a carabineros, Lucho, ¿no? Claro, llegó... Hola, ¿cómo está? Oiga, ¿usted le trajo un extintor a carabineros? Sí, le apreté un extintor. ¿Usted es que es camionero? Sí, soy transportista, ando en un camión ahí. Ya, y con el camión trajo... Trajo el extintor del camión. Buen extintor, ¿ah? Quiero puro salir de acá. Parece que algo ayudó la cosa. Sí, algo ayudó. ¿Su nombre? Felipe. Don Felipe, muchas gracias. Claro, Felipe nos decía que él es transportista, que trajo para acá el extintor. Y él como chofer de camión, ¿qué opina de la barricada? Con eso ya por lo menos se puede apagar algo. Como medio de manifestación, entre comillas. Don Felipe, ¿qué le parece la barricada de ahora? No, malo. Fome, fome que tapen las topistas así, porque ninguno va a trabajar. ¿Para dónde va usted ahora? A trabajar aquí, Kilicuram. Entonces, pillarse con esto, igual fome. Ok. ¿A qué hora tenía que estar ya? A las ocho y media. A las ocho y media. ¿Avisó por lo menos? Por lo menos, ¿sabes mi jefe? Sí, ok. Muchas gracias. Ya miren, por lo menos la ruta ya está despejada. O sea, ya está más o menos despejada. Está apagada, queda todavía una parte barricada en un costado. Pero ya en pocos minutos ya se debería habilitar ya el paso para los vehículos por Vespucio. El tema es que baje un poco la temperatura para poder pasar por ahí. También, porque también hay riesgo que se puedan prender las ruedas. En cinco minutitos de arreglar las cosas, si viste, si es más el daño, ¿no? Es más la sensación de, bueno, ya el tránsito tiene que estar muy, muy, muy feo. Ahí estamos en la pasarela, ahí estamos con una segunda cámara en la pasarela. Ahí ya pasó una... Sí, ahí ya está empezando a... Ya están pasando algunos vehículos. Claro. Por lo menos por la pista del medio es donde más han limpiado. Ahí ya podemos ver a los primeros autos qué pasan. Ahora, lo bueno sí que van a salir del taco y van a encontrar despejaditos después. Ah, un clásico ahí después del taco. Claro, después ya aceleran nomás. Ahora, no debe ser mucho más allá, porque un poquito más allá ya viene ruta cinco y ya te encuentras con el taco de nuevo. Pero algo es algo, a la recta final del doctor Milagro. Ahí se... ¡Qué se va! Después de la barricada viene la recta final del doctor Milagro. Ahí. Oye, claro, todos tienen un poco de susto pasar, pero hay que acelerar ahí nomás. Ahí está, estamos viendo cómo Carabineros rápidamente despejó el sector. Ahora está despejando la caletera. ¿No es cierto? Para todos los que quieran transitar por esta caletera, recordemos que unos metros antes hay una salida, por eso no se ven autos en tacos y en la caletera, porque unos metros... Ahí se puede ver la salida, ¿no? Los autos están tomando la salida, pero ya hay autos que se embalentonaron y empezaron... No, el taco es gigante. ¡Uf! Ahí está. Ahí está, bueno, ahí está Carabineros haciendo circular a los vehículos. Oye, el otro que está ahí, justo la palmera. Cuidado que no se vaya a prender la palmera. Está justo debajo de lo que queda de fogata. Faltó un extintor más, ¿ah? Con un extintor más la silla. Claro, con uno más están. Con uno más. Por lo menos ya, por lo menos ya, la vía ya quedó despejada, la caletera todavía no y que se ve bien complicada, pero por lo menos la autopista ya está despejada. Caminemos por la caletera, Carlos, para ver un poquito y mostrarles un poco cuál es el panorama por la caletera, porque la caletera todavía está bloqueada porque tiraron todo hacia la caletera. Entonces, por eso va a quedar todavía bloqueada la caletera. Miren, para que veamos un poco cuál es el escenario por la caletera. Miren, y aquí acaba de llegar una unidad de rescate que es de la propia autopista y seguramente ellos son los que van a utilizar agua y con lo que van a tratar o algún otro o algún otro elemento con el cual les permita pagar. Ahí está. Claro, el problema, Julio Monse, es que la unidad de rescate terminó llegando por el lado del taco. No como decíamos nosotros, ¿se acuerdan de que podría haber sido quizás más fácil si es que llegaban en sentido contrario? Pero claro, dependiendo de dónde estaría ubicada, es que termina llegando por el lado del taco. Estaba difícil ahí la situación. Bueno, va a llegar esta unidad a completar esto. Seguramente traen algún extintor, algún mecanismo para poder apagar. Ahí los vemos. Están ahí... Bueno, ahí Carabineros ya tiene todo bastante despejado, hizo toda la pega. Pero ahora llegó la... Este es de la autopista, ¿no? Es de la autopista. Es de la autopista, sí. Mira, dice Vespucio Norte. Entonces seguramente ese es el camión que va a ocupar. Me da la idea que es como un camión que contiene agua, claro, dice SOS. ¿Tendrá implementación para incendios? ¿O alguna característica similar? Mira, como es emergencia, me da la idea que debe servir para algo similar a incendios o situaciones similares. Tiene atrás como una bomba, si la pueden mostrar, Carlos, tiene atrás como una bomba roja o un contenedor de agua o algo similar. Y desde ahí es donde van tirando... Después, con eso yo creo que van a ir tirando agua o algún líquido para poder apagar ahí. Claro, uno se imagina que... Ahora por lo menos están tirando agua. La autopista debe tener justamente estos vehículos de rescate implementados para eventualmente... Claro. Un incendio dentro de un túnel, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Ahí están. Igual chorrito, igual. Claro, y ahora por lo menos... Sí, la manguera de mi casa tiene más presión, pero por lo menos ahí está pagando algo en la orilla. No, si el tema es que la unidad de rescate llega después que Carabinero hace la pega, porque si no, no puede pasar. Entonces ahí hay que plantearse algo. Claro. Algo está fallando ahí, ¿no? Porque si Carabinero no despeja, no llega la unidad de rescate. Claro, y ahora se están acercando ya a la caletera. Entonces la unidad de rescate tiene que tener alguna estrategia para poder llegar por el otro lado. Algo tiene que... ¿Un minuto? Porque si no, los Carabineros hicieron toda la pega ya y ahora vinieron a... Comandante, a ver, voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Espérame que está aquí el Comandante Carabineros para preguntarle un poco cuál es la situación, qué es lo que hasta el momento se sabe. Comandante Beltrán, ¿cómo estás? Sí, estamos en vivo. Si nos puede contar un poco cuál es el escenario ahora, qué es lo que se está haciendo. Mira, en todo momento estamos con personal de la ruta, obviamente nosotros también como Carabineros estamos haciendo el despeje de la vía para poder normalizar los altos posiciones de tránsito. Más o menos, el taco o el atochamiento, ¿desde dónde está? Porque veo que ahí hay como un pequeño espacio, pero más o menos... Lo que pasa es que ahora ya tomó también el control tránsito para justamente generar los desvíos y evitar que se genere gran congestión en la vía de... ¿Dónde se está haciendo el desvío? Eso lo está viendo personal de tránsito. Yo acá, en el sector de Quiricura, en este momento estamos rápidamente trabajando en la ruta para despejar y poder habilitar rápidamente el tránsito. ¿Se sabe quiénes son las personas? ¿Se pueden identificar? Desde que llegamos acá, en este momento no tenemos claridad de quiénes son, pero sí estamos realizando revisiones de cámaras y haciendo averiguaciones para determinar quiénes son las personas que efectuaron esta quema de neumáticos. Muchas gracias, comandante. Ahí el comandante nos contaba un poco... Alcanzo a ver que hay un claro de vehículos. Si lo pueden mostrar ahí a Carlos, desde donde está este camión, hay un claro un poco más atrás. Entonces, por eso le preguntaba desde dónde estaba el desvío al comandante, porque seguramente se está desviando antes. Antes deben estar desviando la autopista para evitar que el taco se produzca acá. Entonces, una vez que esté todo despejado acá, ahí seguramente van a bajar el desvío o van a cambiar ya el desvío que está... Debe estar un par de kilómetros antes de los Echeverts. Claro, están tratando de enfriar un poquito también el pavimento ahí con estos restos de neumáticos. Sí, es lo que decía la Monse, porque si ves el tema del pavimento junto con los neumáticos quemados, se produce que el pavimento se calienta mucho. Y en eso, al pasar un vehículo, sus ruedas que quizás si también están con una determinada temperatura, es muy posible que alguna se pueda prender. Entonces, por eso es importante, además de apagar, bajar la temperatura del pavimento. Claro. Ahí está este trabajo conjunto entre carabineros y la autopista. Ahora... Es bien especial porque ya estaban pasando los autos y ahora ya no pasan más, entonces... Es raro porque ahí estamos viendo el taco, ahí estamos viendo... Estamos en el mismo lugar, pero estamos en la pasarela, una segunda cámara. Estamos viendo... Ahí está pasando no los autos, ¿ah? Ahí empiezan a pasar nuevamente los autos, que es lo más lógico, ¿no? Si estaban pasando hace cinco o siete minutos que volvieran a pasar. Le dieron un espacio a la gente de la concesionaria para que... Y ahora por lo menos hay dos días que están habilitadas. Ahí está el carabinero ya dejando todo despejado, ¿ah? Rápidamente, con estas herramientas que hablábamos al principio. Ahora, de verdad no se sabe quiénes hicieron esto, ¿ah? Yo creo que no tienen nada que ver con Nomastac, ¿ah? De verdad que no... Nosotros tenemos imágenes ahí encapuchados, llegaron con la cara tapada. Nosotros les preguntamos. Tiraron la... ¿Usted logró hablar con un par, pues? Sí, pues logramos hablar con algunos de ellos. Uno dijo que era pollo, otro dijo que era Nomastac, pusieron la bandera, pero llegaron y se fueron después. Claro. Cortaron ahí el tránsito de la circulación. No, esta barricada, nadie se hace respuesta a esta barricada. No, no, esta barricada de nadie. Recordemos que hay una ley que es más o menos nueva, es del año pasado, que es la ley antivarricada. Que es la ley antivarricada. Y aquí está el problema, quizás uno puede entender, por qué estas personas hicieron la barricada y se fueron, porque hoy día se subió un poco la pena a las personas que obstaculizan mediante medios violentos o que impiden el tránsito, finalmente, con alguna pena un poco mayor, que es el presidio menor en su grado mínimo. En general, entonces, si la persona no tiene muchos antecedentes, quedan libres, ¿ah? Quedan libres con firma mensual y ese tipo de acuerdos judiciales o de medidas de sentencia o de acuerdo extrajudicial, como se dice. No necesariamente aquí se comienza un proceso, pero cuando no tienen un antecedente importante dentro de su hoja de vida, se llega a este tipo de penalidad o a este tipo de acuerdo de algún tipo de firma mensual o a raíz o nacional. Pero nada más que eso, Lucho. Ley Monse, que recuerda, le trajo hartos problemas al presidente cuando era parlamentario desde la izquierda. ¿Te acuerdas? Que esa fue la ley antivarricada que se aprobó en pleno estallido social y sectores de izquierda criticaron mucho al presidente Gabriel Boric por, en su momento, como parlamentario, haber votado a favor de la ley antivarricada. ¿Te acuerdas? Así es. Así es. Es una ley que tuvo que ver con todos los desmanes, las barricadas constantes, especialmente en el centro de Santiago, y ahí se elaboró este proyecto de ley. La ley antivarricada y saqueo, ¿no? Y saqueo, es la misma, sí. La ley antivarricada y saqueo que tiene mayor penalidad el saqueo cuando es en una situación que genera caos en el lugar del saqueo y aprovecharse de eso o de una calamidad pública para saquear. ¿Se acuerdan? Bueno, es casi emblemático esto cuando en el terremoto se producen los saqueos en Concepción y la gente empezó a sacar lavadora y cosas así. Y por eso, entonces, esta ley tiene que ver con el saqueo cuando hay situaciones de caos o calamidad pública y también donde existe una mayor penalidad para quienes interrumpan el tránsito, por ejemplo, con barricadas o otro tipo de violencia que impida este derecho que es el libre tránsito. Así es, pues, estamos viendo imágenes aquí ya de la carretera despejándose. Estamos viendo cómo ya Carabineros hizo el trabajo. ¿Monce, Julio? Sí. ¿Monce, Julio? Sí. Mira, estoy con Andrés acá que llegaron justo, venían ustedes por el otro lado. Andrés, cuéntanos, ¿qué saben ustedes de esta barricada? Llegó gente, instaló banderas de Nomastac. A ver, bueno, yo quiero ser claro, en especial con Monserrat, que me llegaron unos comentarios desvalidando el tema de la movilización de Nomastac y metiéndonos al mismo saco con respecto a esta quema de neumáticos. Al revés, mi querido. Esto no está organizado por nosotros. Andrés, escuchó todo al revés. Defiéndeme, Andrés, espérame, espérame, Andrés. Escuchó todo al revés. Así que no se quede. Lo que dice Monserrat y que fue lo que estábamos conversando nosotros, que lo que estábamos hablando nosotros y pendiente también de qué es lo que te pudieron haber comunicado a ti. Si es que tú la escuchaste a ella en directo para que ella te comentara la situación. Entonces, para que ahí pongamos el punto de que a ti te lo comentaron, no lo escuchaste directo de ella. Lo que nos dice la Monser y lo que decíamos nosotros era finalmente de quién es sin tablas que hoy hablábamos de quién eran descolgados o personas que nosotros no sabíamos si eran de Nomastac. Dime, Monserrat. No, Lucho, no, es que totalmente en contra. Totalmente lo contrario a lo que escuchó Andrés. Así que dile, por favor, porque no tiene retorno, las palabras que fueron. Lo primero que dije yo es que yo pensaba y lo puse sobre la mesa que se trataba de un grupo de descolgados que no tenía nada que ver con cómo han protestado la gente de Nomastac. Así que Andrés, tenga cuidado con la fake news. Así que infórmale lo que yo dije. Mira, le voy a poner, le voy a pasar, le voy a pasar mi audífono, Andrés. Escucha tú, Andrés. Escucha, mira, está con mi retorno, muchachos, el que está con instrucciones también mientras. Andrés, ahora la Monse te escucha. Monse, te escucha. Andrés, te quiero decir que escuchaste justamente todo lo contrario a lo que yo dije, entonces por eso hay que tener cuidado con lo que uno informa y con lo que escuchas. lo primero que dije yo que yo pensaba es que este grupo que había instalado barricadas en la carretera era probablemente un grupo de descolgados porque ustedes como movimiento nunca han puesto barricadas ni han bloqueado el tránsito de manera violenta sino solamente a través de bloqueos de carretera con vehículos, camiones, etcétera. Entonces yo te pido que por favor en vez de la verdad que no sé si podríamos decir pero increparme a través de las cámaras te informes bien y en este caso querido Andrés justamente dije lo contrario. Monse, agradezco el tema de la aclaración ninguna oportunidad quise increparte como lo planteas tú solamente aclarar el comentario que me llegó y siempre es bueno cuando uno llega a supuestos comentarios aclarar las cosas para poder sacar toda suplicación. Como dirigente porque lo primero que dijiste frente al micrófono fue en contra mío y como dirigente lo que hay que ser responsables es de dar a conocer noticias que uno tiene chequeados. Más aún si te hablan de una declaración que yo dije hace 10 minutos atrás que tú no la podiste escuchar chequeala primero para no generar estos problemas. Por lo mismo lo comenté ahora para poder aclarar el tema. Bueno, olvidemos este evento y sigamos entonces con la manifestación. Andrés, me imagino entonces que tú reprochas públicamente a este grupo que a través de barricadas bloqueó completamente el tránsito. ¿Están hablando a ti? Gato, gato, gato. No, no, sí, sí. No, no, para ti. Déjame pasar. Le estamos instalando ahora el retorno y para que tú nos cuentes, Andrés. En general. Ahí está. Perdón, Andrés. No se va... Ahí se está conectando el retorno. Andrés. Para que seas claro entonces el rechazo absoluto de Nomastag a lo que acaba de suceder de bloquear el tránsito mediante barricadas. Andrés. Lo que te pregunta la Monse es ustedes expresan el rechazo a finalmente la instalación de estas barricadas. Tú nos decías que no pertenecen a la Monse. No, claro, obvio. Nosotros siempre hemos tenido la tónica de sí generar caos y generar congestiones en las autopistas que lo dije en la mañana que son las mismas congestiones que se generan todos los días en las autopistas porque ya están colapsadas con tanto vehículo que circula por ellas pero hoy en día los tacos de la autopista tienen nombre que se llama Nomastag. Ahora, ¿cuál es el recorrido que van a seguir ustedes? ¿Por dónde se van a seguir moviendo? Bueno, nosotros ahora vamos por Vespucio en dirección hacia la ruta 68 nos vamos a juntar con la otra movilización que viene del sector de Soproles ellos bajaron por ruta 5 tomaron Vespucio en dirección al oriente y nos vamos a juntar cara a cara con la otra movilización ahora. Ahora, después de lo que ha ocurrido de la movilización después de lo que ha pasado ¿han recibido algún llamado del gobierno? ¿han recibido algún llamado a sentarse con Vespucio? No, hoy en día no, durante la mañana no hemos recibido ningún llamado al gobierno netamente esta movilización yo le dije en la mañana es por el no cumplimiento de los plazos del Ministerio de las Públicas y su ministro con respecto a las 7 mesas de trabajo que sostuvimos con ellos donde estábamos generando un proyecto de ley de condonación de multa y condonación de deudas de autopista donde ellos no se han pronunciado donde ellos no cumplieron los plazos ellos propusieron un plazo a fin de septiembre de sacar el proyecto de Sespres para poder ser firmado por el presidente ha pasado un mes y 24 días y no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio de las Públicas con respecto a los acordados Lucho Muchas gracias Andrés te agradecemos dime Julio alguna idea se acaba de ir Andrés o quieres hacerle una pregunta más no, era alguna idea Andrés quién pudo haber sido esto de los neumáticos si recibieron algún apoyo informal si alguien les dijo vamos a cortar el si tienen alguna idea de quién pudo ser porque es bien extraño pintoresco incluso todo lo que ocurrió digamos ¿no? me pregunta Julio del estudio Andrés si ustedes tienen alguna idea de quiénes pudieron ser de quiénes instalaron acá los neumáticos venía uno de ellos dos de ellos con banderas nosotros le preguntamos uno dijo que era de apoyo ¿tienen ustedes? no, de verdad que no tenemos idea de quiénes son realmente las personas que cortaron acá con forro nos extraña también que tengan banderas de nosotros si nosotros sabemos que van a salir pobladores de acá de Pueblauel en el sector Enea que ellos son movimientos sociales que van a salir caminando a apoyarnos y que eso sí nosotros tenemos conocimiento como los cortes que se hicieron en la ruta 68 a la altura de Casablanca los cortes que se vienen pronunciando de Paine y San Bernardo a la altura de Soproles y los cortes que están haciéndose acá con respecto a Pico en Italia del Nuevo Quilicura muchas gracias Andrés ahí estaba con nosotros Andrés para aclarar la situación y además para comentarnos y decirnos si es que ellos sabían respecto a quienes habían instalado acá la fárrica bueno nadie sabe no si es que de un inicio nosotros constatamos que era todo muy raro Lucho fue todo muy extraño se nota que venían con esos neumáticos los traían en algún lado estaban organizados para parar ahí el tránsito sacaron dos banderas de Nomastag y después se fueron digamos entonces no no sé es raro quién puede estar atrás de esta de esta situación por qué con qué ánimo desestabilizar que al movimiento Nomastag o desestabilizar también al gobierno generar un ambiente de caos bueno la verdad es que una situación muy 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 extraña pero sí muy bien organizada la hicieron corte ¿cómo llegaste el Lucho ahí? ¿cabían ellos antes o no? ¿corría el rumor de que esto iba a ocurrir para los dirigentes de Nomastag? no no sabían nada eso le preguntamos que no sabían nada no tenían ni una sospecha pero que Lucho ¿y cómo llegaste tú ahí primero que los carabineros y que los de la bueno los de la concesión llegaron al último pero ¿cómo llegaste tú primero ahí? Fuentes pues hijo Fuentes ya o sea Fuentes un señor Fuentes sí sabía que eso iba a ocurrir el señor Ismael claro pues ya por eso te digo el señor Ismael y el señor Chupaya claro es que es que entonces alguien alguien empezó a echar a circular el rumor de que ahí va a costarse el tránsito en redes sociales claro claro o sea probablemente este rumor al parecer no llegó a la gente de Nomastag que podría haber advertido previamente a carabineros para evitar claro es que además se quieren separar claramente de lo que son este tipo de acciones que ellos reprochan entonces es importante que si se tiene información de este tipo de parte del movimiento se lo pueden informar a carabineros porque ya existía aparentemente algún tipo de rumor en redes sociales o algo así Luchito o sea hay de todo pues si hay de todo hay temas por redes sociales la gente nos escribe escríbenos nuestro teléfono de denuncia entonces finalmente de eso se basa de eso se basa nuestro trabajo finalmente ahora en este caso si llegan las personas con la bandera de Nomastag también si tú ves la imagen de una persona haciendo una barricada con la bandera Nomastag evidentemente que te lleva a un determinado significado por eso nos acercamos a preguntarle a las personas que estaban haciendo la barricada si eran de Nomastag o no claro es que uno ve todo un aparataje y pues no hay un una suerte como disimulación de estar en la protesta pero sin protestar generando este caos y después marchándose es bien compleja la situación que se vive ahí todavía